Tengo a mi mamá, entonces que hay... Pero por favor, compartan, compartan. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No puedo, Marta! ¿Qué mierda estás viendo? No puedo evitar verte las tetas. ¿Sabes que te amo o no sabes que te amo? Lo sabes perfectamente, ¿no? Sí, yo a usted también terminaré. ¿Qué me vas a amar, pendeje, mierde? ¡Hijo de perra! ¿Aún sigues con vida? ¡Qué guapa! ¡Guapa tú, princesa! ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!